¡Suscríbete al canal! Bueno, nos siga sintonizando porque créame que tenemos mucho preparado para usted. Lo quiero invitar, antes de pasar a otra cosa, a unirse a la brigada de Unirradio en pro de los niños más necesitados de nuestra región. Es la colecta Navidad sin frío y usted puede participar, es más, queremos y estamos seguros que va a participar. Este sábado lo esperamos en Dulfi en Plaza Las Brisas desde las 8 de la mañana para que usted lleve ahí su donación de cobijas o zapatos nuevos para niños y para niñas. Toque su corazón en estas fiestas decembrinas y piense que gracias a este esfuerzo muchos niños se lo van a agradecer y no van a pasar frío esta Navidad. Así es que ahí está hecha la invitación y yo estoy segura, está comprobado que la comunidad tijuanense siempre responde a estos llamados. Así es que de antemano le damos las gracias. Y bueno, continuamos con lo que sigue, que es ya tenemos ganador, sí. Tenemos ganador del paquete familiar para irse al Museo Interactivo El Trompo y creo que lo tengo en la línea. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Arturo Mandujano. Arturo Mandujano, buenos días y gracias por escucharnos. ¿De dónde nos ves? De la Colonia San Jerónimo. Ah, muy bien, pues un saludo allá a la Colonia San Jerónimo. Dime por favor, ¿cuál es el significado de la palabra reticencia? Es resistencia, reserva o falta de confianza. Efectivamente, muy bien, correcta tu respuesta. Así es que muchísimas felicidades, ojalá disfrutes este paquete familiar. La verdad es que la pasa uno muy bien en el museo. ¿Tienes hijos? Sí, así es. Ah, pues muy bien, te vas a ir a gusto con la familia. Ya te hicimos el plan de fin de semana y muchísimas gracias por sintonizar. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Arturo. Pues ahí está, tuvimos ganador rápidamente y efectivamente ya lo vio usted, el significado era correcto. Así es que bueno, ahora vamos del otro lado del estudio que ya está Ruziel lista con el pronóstico del tiempo. Y bueno, pues además de que ella lo hace un poco mejor que yo, esperemos que sí le atinemos. Creo que sí le atiné el otro día, Ruziel, sí le atiné por lo menos. Adelante. Marta, lo hiciste muy bien, de hecho te vi, explicaste más, tienes más vocabulario climático, ¿verdad? Pues yo no, yo no sé, me vas a tener que enseñar, voy a tomar clases contigo. Yo por lo pronto les voy a seguir diciendo como siempre se los he dicho, las temperaturas para el día de hoy, de sábado y de domingo, para toda nuestra región. Así que vamos a comenzar con Tijuana el día de hoy, viernes ya, gracias a Dios, 19 grados máxima y 12 grados la mínima para el día sábado, igualmente Tijuana, con temperatura máxima de 20 grados centígrados y mínima de 12 con un poco de nubes y playas de Tijuana, también mucha neblina va a haber. Y el domingo finalmente en Tijuana, 19 grados centígrados máxima y 12 grados la mínima con probabilidades de lluvia para el domingo en Tijuana, así que vamos a estar un poquito más alertas. Ahora nos vamos rápidamente también a Rosarit, a Ensenada, Ensenada, mi Ensenada, en donde la temperatura máxima, papá y mamá que me están viendo seguramente, 21 grados centígrados la máxima y 11 la mínima. Y para el día de mañana, sábado, ¿qué temperatura nos espera? La máxima de 21 grados y la mínima de 11 sábado, Ensenada. Y finalmente, domingo en Ensenada, con temperatura máxima de 22 grados centígrados máxima y 11 grados la mínima. Ahí está Ensenada. Ahora nos vamos también a probabilidades de lluvia para Ensenada el domingo. Ahora nos vamos rápidamente también a Rosarito, en donde la temperatura máxima es de 19 grados máxima y 14 grados la mínima con probabilidades de lluvia para el día de hoy en Rosarito. Vamos a ver si es cierto. El sábado, ¿cómo está el clima? 18 grados máxima, 14 mínima. Ya no veo nubecitas de lluvia por ahí, pero el domingo vamos a ver qué nos espera en Rosarito. 18 grados máxima, también con probabilidades de lluvia y 15 grados la mínima. Tecate, ¿cómo está el día de hoy? Vamos a ver. El día de hoy la máxima es de 22 grados, la mínima de 9 grados, con muchas nubes. Vamos a ver si también alcanza lluvia para el sábado, igualmente en Tecate, con temperatura máxima de 22 grados centígrados y mínima de 9. Mucho frío por la tarde, noche. Y el domingo, finalmente, 21 grados centígrados máxima, también con las nubosidades, con un poco de lluvia para el domingo en Tecate y 10 grados la mínima. Finalmente, Mexicali, ¿cómo estará el clima el día de hoy, Mexicali? Para los que van rumbo a, pues les esperan 27 grados centígrados como temperatura máxima y 13 la mínima. Un clima agradable para ser Mexicali ya en estas fechas. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados, igualmente calientito y 13 grados la mínima. Y finalmente, domingo, Mexicali, con temperatura máxima de 27 grados centígrados máxima y 13 la mínima, con algunas nubes por ahí en los cielos. Así que ya lo saben, este es el clima para estas fechas. Que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, vamos a seguirle con más. ¿Qué sigue? Pues, ¿qué deben y no deben hacer en las primeras citas, chicos y chicas? Paren la oreja. Marta. Gracias, Ruth Ciel. Efectivamente, mira, hoy es viernes y seguramente mucha gente se está preparando para salir por la noche. A lo mejor, alguno de ustedes, señor, señora, joven, jóvenes, será su primera cita, puede ser, ¿no? Que sea el famoso first date, como dicen, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, pues aquí le vamos a dar unos consejitos, porque hay muchas cosas que luego tendemos a hacer quizá por la emoción o porque estamos, no sé, nerviosos de estar por primera ocasión con alguien, pues que evidentemente nos atrae, hay algún tipo de interés. Y entonces se ponen las cosas más complicadas y cometemos unos errores que dicen los expertos, es justo lo que no debemos hacer. Entonces, aquí les vamos a enlistar algunas de estas situaciones para ver si se identifica o si les sirven como consejo. Recuerde que usted siempre puede participar con nosotros también si tiene algo. Exactamente. Si ustedes ven algo que nosotros vayamos a decirles que lo hicieron, pero les funcionó, llámenos, porque puede haber una variación en algunas. No es ley lo que les vamos a decir, pero vamos a tratar de no hacerlo para no espantar al otro. Efectivamente. Vamos a iniciar. Mire, primero que nada, no hay que mencionar la palabra matrimonio o el tema matrimonio. Por nada del mundo, por favor, no lo hagan. Si están interesados en casarse, pues ya habrá mucho tiempo para hablar de ese tema después. Si lo hacen la primera cita, pues muy probablemente se quede sin pareja. Bueno, tenemos la primera llamada y es la mía. A mí me propusieron matrimonio desde la primera cita y hasta tres hijos vamos a tener. Entonces, esta sí funcionó, así que chequen ustedes nada más cómo reacciona. Tantéenlo el momento de matrimonio, porque en la mía pues sí funcionó. Mire, siempre hay una excepción de la regla, pero procure mejor no hacerlo. Ok. No hablen de sus ex, por favor. Yo no sé en qué momento de la vida han creído que hablar del exnovio o de la exnovia en esa cita pueda tener éxito. Quizás algunas personas o mujeres, bueno, yo lo digo porque soy mujer, pero no sé los hombres, como, ay, lástima, ay, me rompió el corazón o mi exnovio. Bueno, no hablen del exnovio para nada. El exnovio es exnovio, se acabó, se murió, enterrado, muerto ya. Y si quieren iniciar una nueva relación, por favor, no lo traigan a la plática. Exactamente. Y luego otra, esta me llamó mucho la atención, porque dice, no empieces alguna frase de la conversación diciendo, ah, es que mi psicólogo el otro día me dijo, esta información guárdesela. Digo, no tiene nada de malo que ustedes estén llevando a cabo alguna terapia, pero realmente en la primera cita, pues, el joven o la joven no tiene por qué saber, ¿no? De entrada no tiene que saber que uno está loco ya. Ok. Next. Vamos a ver. No hablen por teléfono, por favor, cuando estén con su date, que es, pues, nada es alentador. Están ahí platicando en una cita romántica y el otro, ay, espérame tantito, con el típico Blackberry que ya me tiene hasta harta, de que no puedes uno hablar con nadie, aunque no estés en tu cita. Ay, espérame. Y mamá, imagínate que yo esté diciéndote, no, no hagan esto en la cita, ay, espérame, es que me mandaron un mensaje, es muy urgente. No. Entonces, respetar el date que tienen. Tiempo, claro. Y el teléfono a un lado se queda en vibrador o apagado. Y chao. Oye, y luego también no comparar esa cita con otras, ¿no? Que de pronto dices, ay, es que el otro día fui a tal lugar y me la consultan y me la pasé excelente. Espérate, ¿no? Estás apenas disfrutando ahí en ese momento. Entonces, no creo, ¿verdad?, que la otra persona quiera escuchar en ese momento cómo te fue en alguna otra cita, ¿no? Entonces, bueno, hay que procurar evitar ese tipo de comentarios. Exacto. La otra, chicos, pongan atención, por favor. No hablen de ustedes todo el tiempo. Hay que, miren, si ustedes se preocupan por la otra persona y la otra persona piensa exactamente igual, los dos van a salir felices de la vida. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tú, chico o chica que vas a ir a tu cita, no hables de ti. Ay, es que yo hago, yo hice, yo voy, yo vengo. Digo, no, tú como eres tú, o sea, conoce a la persona. La otra persona, esperemos que también esté escuchando. Exacto. Y también va a ser lo mismo. Entonces, va a ser una, ya va a ser una, ajá, va a fluir y hasta se van a pelear, pero por saber más el uno del otro. Exactamente. Qué maravilla. Oiga, y luego, mire, esta está muy buena también. No hagan preguntas demasiado íntimas, ¿no? Así como preguntarle en la primera cita a la persona con cuántas parejas ha tenido relaciones sexuales, por ejemplo. Digo, es información importante. No, que a lo mejor va a necesitar en el futuro por si usted va a decidir o no, ¿verdad? Pero no es tema para la primera cita, quizá ni para la segunda. Y espérese un ratito antes de preguntarle, ¿no? O preguntas como, ¿cuál es el lugar más especial, no? En donde has tenido relaciones. Pues, digo, esas son intimidades que son para más despuesito. Si un hombre, o también ya mujeres, te preguntan eso en la primera cita es porque ya sabemos que... Ya quieren al ratito exactamente. Exactamente. No, hablen de esas cosas, son horribles. Que va a llegar a lo mejor el momento, pero tranquilo, tienen toda una vida, ¿no? Exactamente. La otra, no pregunten el sueldo, por favor, mujeres, hombres. Ay, como cuento ganas. O te va muy bien. No, pues no. ¿Cómo saben el trabajo, eh? Dime. Ajá, sí. Exacto, averiguar demasiado el trabajo de una persona. No. También, exacto, se puede malinterpretar, ¿no? Con saber que es trabajador. Exactamente. Con tener la certeza que es trabajador y responsable con eso. Oye, y este yo creo que más bien para los hombres, o bueno, aplica para los dos, ¿no? No hay que criticar el aroma o la forma de vestir de la otra persona. Mira, hay veces que sí, que igual llegas a la primera cita y aparece la persona vestida de una forma, pues que no te gusta tanto, que no es muy agradable. Hay que procurar que la otra persona no lo note, porque se va a sentir mal, se va a sentir inseguro. Y bueno, este, la verdad es que es algo un poquito trivial, ¿no? Y a lo mejor la relación tiene posibilidades de prosperar. Y ya nada más por el físico, por la manera de vestirse, uno le corta el asunto y pues no. Exactamente. Esas cosas se pueden arreglar, pero poco a poquito y con mucho amor y como que no se note la... ¡Ay, fui de compras y mira lo que te traje! ¡Qué maravilla! Así. Y por último, no mientan, no digan mentiras. Por ahí me dijeron que nadie enamora a patadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no mientan. Quien te quiera, que te quiera como eres y se acabó. Si a ti te gustó la persona como es, perfecto. Pero nada de mentiras, ni que si me gusta más el rojo que el café, porque ya te digo que el rojo... No, hasta en lo más mínimo, no mientan. Exactamente. Exactamente. Ya para que lo conozcan de una vez. Así es que estas son las recomendaciones. Le deseamos suerte. En esa cita. Si alguien nos está escuchando en esta cita de hoy viernes por la noche, disfrútela mucho, diviértase. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho más aquí en Como Cada Mañana. Cuando regresemos, todo sobre los cholos. Así es que no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!